Música Son ahí dos armas y las dos armas están acá. Exacto. Ya no hay armas. Ya no hay armas. Estudié la plaza a la repita usando otro loaf de carácter por ayer ceber colapso con el poble teléfono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay alguien que no juega según las reglas Alguien que nos está robando Robando aquello que legítimamente pertenece al padre A ver, robando, robando... Son unos asesinos y unos cobardes Pero Dios los está viendo Y nos guiará hasta ellos Los encontraremos Y serán castigados Esta es la voluntad del padre Reliberado Reliberado de la vida ¿Estamos haciendo el caso? ¿Estamos haciendo el caso? Toma derrota Tiene respuesta El rival El rival La granja es un risa y ya es mía. ¡Suscríbete al canal! Les he oído decir que el sistema de irrigación no funciona. A ver si puedes ayudar. ¡Suscríbete al canal! 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 No parece gran cosa No nos corresponde, juzgar La purificación es esta noche Llévalo hasta el agua Debemos limpiar el pasado Debemos revelar nuestros pecados Debemos expiarlos Solo así Conoceremos La luz de Dios Y cruzaremos su puerta Hacia el Eden Este no No es tan debido ¿Te burlas de la purificación? No, John Debes amarnos, John No dejes que el pecado te lo impida Tráeme ese A pesar de lo que has hecho Aún puedes salvarte No estás aquí por accidente O casualidad Estás aquí por la gracia de Dios Te ha dado un don Ahora lo único que queda Es saber si lo aceptarás O lo rechazarás Debe alcanzar la expiación O la puerta del Eden Se cerrará para ti, John Sí, Joseph Sí, Joseph Sí, Joseph Díaz, 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 Díaz Díaz